La Premier League nos trae un emocionante partido entre Liverpool y Everton, que se fritarán por la fecha número 25. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido, que te estaré leyendo. Los Toffees llegan a este duelo después de caer por 3-1 ante el Manchester City. Por su parte, Carlo Ancelotti se encuentra feliz después que ha recuperado a dos de sus titulares, el delantero inglés Carver Lewin y el mediocampista brasileño Alan. De esta forma recarga a Son Senna para medirse ante el Liverpool. Pero no es todo felicidad, ya que el zaguero central de la selección de Colombia, Jerry Mina, estará de baja por lesión. Estará fuera por al menos 3 o 4 semanas, expresó el DT italiano previo al Clásico de Liverpool. El cuadro de Everton viene haciendo una buena campaña en la Premier League, y se perfilan a conseguir un cupo para competiciones europeas, lo más probable la Europa League. Es por ello que no pueden dejar escapar ningún punto, y mucho menos en este Clásico. Mientras que los Reds llegan después de vencer a Leipzig por 2-0 en Champions League, el entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, ha encontrado en Ozan Kavak al central que tanto necesitaba. A pesar de haber sufrido en su debut ante el Manchester City, el turco se ha acoplado al sistema. Desafortunadamente para el Liverpool, la Premier ya está prácticamente perdida. Es más, el mismo entrenador admitió que ya dejó escapar el trofeo, y que solamente se enfocarán en quedar entre los 4 primeros para entrar a la Champions League la siguiente temporada. El Liverpool está teniendo un bajón tremendo, pues están dejando escapar muchos puntos, y es por ello que buscarán ganar ante sus Clásicos rivales para recortar distancias. Los horarios son los que están en pantalla. Este partido será transmitido en vivo por ESPN2 para Sudamérica, Sky Sports para México y por DAZN para España. También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal, que van a estar en la descripción de este video. Les aviso que revisen mi página de Facebook, porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Copa Libertadores, de las ligas sudamericanas y de la Champions League. Así que vayan a seguirme y estén muy atentos. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.